Viene la pelota por el costado derecho con el envío de Barros Equeloto, golpe de cabeza para salir en retroceso. Fue de Paul Fernández, quedó con la pelota para que la tenga Figal, termina amagándose con la marca de Miramón, abriéndose por el costado izquierdo. Se va recuperando Fabra, que estaba en el suelo, venía para X Fernández, no prosperó la acción y empieza a correr Torres con pelota dominada. Se viene gimnasia cerca del área, Torres para el remate de Ramírez que se va alto. Otra salida con complicaciones para Boca, lo tuvo Ramírez, se fue por arriba. Pasa que va llegando por intermedio de X Fernández, viene para Paul otra vez, termina girando con marca encima. Ya había salido, buscarlo por el costado izquierdo del futbolista Bolívar. La descarga vino para Medina, mete un rodeo con balón dominado. Termina abriendo en cualquier momento el balón por el costado derecho. Se va acercando la pelota para Weygan, siendo marcado por Bolívar. Se va a llevar el balón sobre el vértice del área, la meta dentro para Medina, puede ser buena. El pase para el chelo, levantó el balón, pedían offside. De Medina antes que de Weygan. Habrá salida para gimnasia, 17 con 40. Igual la combinación era buena por el costado derecho. Es interesante lo de Boca en ataque. Tiro libre correspondiente para Ramírez. De este grupo de futbolistas jóvenes de gimnasia. Ramírez no tan joven como Benja y como Miramón. Pero que han aparecido en el último tiempo largo. Y que le dan satisfacciones. Al equipo platense Torres también perfilado. Pero será de Ramírez Bolívar por detrás. Torres pasa. Y Ramírez le pega el arco. No. Tocó buena la acción para Torres. El remate Romero. Notable acción de gimnasia. Jugada preparada. Que dejó bien perfilado el remate de Torres sobre Romero. Que envía la pelota al córner. Buena acción del tripero. Lo tuvo Torres. Tapó chiquito. La más clara de gimnasia. La más clara del partido. Qué bien la hizo el equipo de Chirola Romero. Pelota que va llegando. En tres cuartos. Una vez más la sesión de Medina. Abriendo sus brazos. Esperando de Weygan. Pero el pase vino para el costado derecho. Para Paul Fernández. Que va a levantar el centro. Es bueno. El golpe de cabeza para el gol de Boca. ¡Gol! ¡Merentiel! ¡Gol! 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 ¡De Boca! La bestia Merentiel no falló. Qué importante para Merentiel. Cada gol que convierte. En esta búsqueda de quedarse con un puesto tan peleado. Boca aislado del ataque. Y no teniendo una prolija actuación. Encontró un centro preciso de Paul Fernández. Y la soledad de Merentiel. Para vencer la resistencia de Durso. A quien tenía al lado. Boca nació la jugada por el costado derecho. Paul Fernández y una asistencia de lujo. En la cabeza de Merentiel. Que fusiló con su parietal izquierdo. Al arquero de gimnasia. Gana Boca con Poco en el bosque. Pero gana Boca en 39. 1 a 0 sobre gimnasia. El gol de Merentiel. Pelota en el vértice del área. Otra vez para Merentiel. Costado izquierdo descargó para Paul. El pase viene para Varela. Tocó la pelota corta. Otra vez para Fernández. A ver si le pega. Fernández va a descargar por el costado derecho. Se dio el balón para Figal. Se acomodó tras control. Y tocó para Weygan. Solo la marca de Benjamín Domínguez. Y otra vez para Fernández. Queda así en sazón. Un centro que terminó en el gol de Merentiel. Pone la pelota para Weygan. Otra vez para Paul. Es buenísima. Él pasa hacia atrás. Va a llegar. Sale Durso. En dos tiempos. El rechazo de Sánchez. Uy, uy, uy. El rechazo de... Esperá. Merentiel contra Durso. Yo creo... Yo no sé si Durso quiso pegarle a Merentiel. Pero Merentiel reaccionó con todo. No puedo interpretar lo que quiso hacer Durso. Pero Merentiel... Cómo loco está yo, Pablo. Sí, sí. Yo creo que entendió el arquero de gimnasia que estaba simulando. Miguel Merentiel. Otra vez Boca. Aprovechando la izquierda. De la defensa de gimnasia. Viene para Soldano. Se dio para Benjamín Domínguez. Tiró. Y tiene que esmerarse Chiquito Romero para enviar la pelota al córner. Altura. Primer palo. Palo diestro. Avisó gimnasia que tuvo las usas en el primer tiempo. Y si me apuras, no sé si merece ir perdiendo este partido. Viene el tiro libre de esquina por costado izquierdo. 30 segundos del segundo tiempo. La pelota va llegando por el intermejo de Ramírez. Se va cerrando el córner. Tiene que esmerarse Romero para que el balón no se le meta. De manera olímpica. Y la envía otra vez al córner. Le da una indicación a Vázquez y su parado en el primer palo. O cerca del mismo. Tiro libre de esquina. ¿Qué pasa con Mastranche lo que demora la ejecución del córner? Quiere que le avisen desde el bar si la pelota entró o no entró. Porque se fue cerrando. Por eso necesita que le den el ok. Desde la cabina a Bor. Chiquito Romero la saca. Para mí no entró. Sin ningún problema. Claro, no había entrado la pelota. Salvo que haya algún ángulo especial. Pero en el golpe de vista y en la primera repetición nos damos cuenta que es una jugada totalmente ilícita. Otro córner. Bien por el árbitro entonces. Se hace el córner de vuelo bajo por Ramírez. Pelota que termina rebotando. Atención. El remate se termina yendo lejos. Cuando fue girando para pegar a la pelota. Soldano se pierde lejos del palo izquierdo. Hay salida para Romero. Viso en gimnasia. Pelota de Fernández para Varela. Tocó por costado izquierdo para la subida de Fabra. Otra vez dio para Varela que entregó para Fabra. Se viene Boca con velocidad y con claridad. Levanta al centro adentro del área por Fernández que no va a llegar. Golpe de cabeza de Basi. Quedó para el remate de Varela. Se desvió a Merentiel. Gol. Gol. Merentiel otra vez. Gol. Gol de Boca. Merentiel. Tocado por la varita mágica en la tarde de la plata. Bien ubicado siempre. Con un furibundo cabezazo en el primer gol. Aparece en el lugar donde tenía que estar para el segundo. Dudas en el rechazo de Basi. Bien Varela. Aunque la posición de Merentiel va a dejar alguna duda. Porque medio torso en el upside y en el tiempo de hoy. Lo tiene adelantado. Definiendo de media vuelta para vencerlo a Durso. Boca hasta el momento. Está ganando 2 a 0. Y hasta no remató en la mejor posición. Con suspenso el balón termina ingresando. Y se cuela en el palo derecho de Durso. Terminó girando. Merentiel va a ser revisado y controlado el gol. Hasta el momento. Boca gana 2 a 0. Estamos viendo en el monitor el momento del impacto de Alan Varela. E insisto, es una jugada muy rápida. Y marcan fuera de juego finalmente. Gol anulado. Boca sigue ganando pero 1 a 0. Bueno, lo iban a anular finalmente. Como lo viste Emiliano en los estudios centrales. Comparto, comparto la decisión. Creo que está bien anulado. Perfecto. Si no le erró el canchero a las líneas además queda claro. Pero después está esa. Exacto. Hay que ver si es preciso con el verde césped. Cuando pasan ahí el carrito. Seguramente. Bueno, hasta el momento 1 a 0 el partido está ganando Boca. Ataca Boca. Se viene Medina dentro del área. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! De Boca apareció Medina. Definió mano a mano la jugada que tuvo como intérprete. Advíncula a Benedito, a Varela, a Vázquez. Y apareció para definir Medina. Poniendo el partido tras el rebote. En Beto Beriasco primero. Medina al fondo de la red. Venciendo la resistencia de Durso. Evidentemente los cambios fueron más que saludables para el equipo de Almirón. Que la estaba pasando mal. Y el mejor jugador del último tiempo. Medina en el mano a mano no falló. Vence a Durso. Con los protagonistas que entraron participando de la acción. Medina pone el partido. Dos para Boca. Cero para Gimnasia. Advíncula fue jugando para Benedito. La apertura del balón viene para Weygan. Advíncula recibe dentro del área. Se reposiciona para Weygan. Puede estar el tercero. El pase por lo bajo. Pipa gol. Pipa gol. Pipa gol. ¡Gol! 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 De Boca. Que otra vez entró tocando. Qué bien que se fueron perfilando todos los intérpretes de la acción para marcar el tercer grito. Advíncula corriendo en soledad. Pero bien ubicado para Benedito que jugó de primera. Tras control de Weygan levantó la pelota. Advíncula Weygan. La sociedad del año para Boca. El retroceso de Weygan. Y a colocar con tiempo necesario. Súper necesario para Benedito. Marcando el tercer grito de un partido que costará explicar cómo Boca, después de su peor momento, lo está ganando 3 a 0. Así es Boca que quiere reconciliarse con su campaña de visitante. Cero para el tripero. Tres para el Seneise. Pipa Benedito. Viene el balón para Benjamín Domínguez. Esayó un centro. Pelota que venía dentro del área. Despeje que iba llegando por Intermejo de Valdés. No se va al peligro. Quedó para Miramón. Tiró. Se resbaló. El balón no prosperó. Terminó rebotando para meterse adentro del área. ¡Castillo! ¡Gol! De Gimnasia que descuenta. En casi 45 del segundo tiempo. Romero no salió bien. Quedó para Castillo la pelota. Le pasó por arriba al arquero. Una pelota que no parecía riesgosa. Y Romero tuvo buenas intervenciones. Pero también algún que otro error. Castillo con suspenso. Y en dos tiempos. Mandó la pelota al fondo de la red de Cora. Un resultado. No merecía perder. 3 a 0. Gimnasia 3 a 1. La historia entre Figal y Romero dudaron. Y después con esfuerzo. Castillo metió la pierna para superarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Apá! ¡Apá!